en la pantalla para que nosotros podamos seguir de esta manera creciendo llevándoles más la información hacia cada uno de ustedes gracias, gracias por estar a través de nuestras diferentes redes donde nosotros podemos llevarle por supuesto la información la información debe de ser trasladada y ustedes ayuden nos compartiendo más de 4.000 personas conectadas a través de Facebook gracias a las más de 22.000 personas en TikTok que están siguiendo también lo que es nuestras redes sociales recuerde que siempre llevando información a favor del pueblo, a favor de Guatemala esto es lo que se vive en Chimaltenango la policía, la fuerza armada de antimotines de la policía nacional civil y del ejército de Guatemala se ha retirado caminando por toda la ruta interamericana estamos precisamente en el kilómetro 56 de la ruta interamericana en jurisdicción de Buenavista el saludo para cada uno de ustedes estamos en diferentes lugares tenemos desplazado a diferentes voceros en lo que es esta caravana voceros que andan caminando junto a la policía tenemos otro vocero que va en una motocicleta llevándoles también las imágenes de lo que ustedes están observando a través de lo que son las redes sociales como lo es Flash Informativo Risas y Noticias Noti Patricía Todo Noticias Guatemala a través de Noti Impacto Chimalteco son diferentes plataformas y páginas en las cuales nosotros le llevamos la información nos unimos en YouTube y en TikTok para poder llevarles a ustedes también la información de lo que está aconteciendo algo alegórico lo que podemos observar en estos momentos como la gente que se encontraba en la manifestación también hace su caravana acompañando al ejército y a la policía nacional civil en su deceso después de haber estado más de 24 horas en lo que ha sido el río Piscayá de jurisdicción de Zaragoza, Chimaltenango precisamente donde se encuentra Empagua que es la empresa que distribuye al 80% de la ciudadanía guatemalteca de la ciudad de Guatemala a pesar de los disturbios donde nosotros fuimos parte de ello cuando la policía lanzó los gases lagrimógenos que nos afectaron bastante a nuestra salud a nuestros pulmones pero ahora gracias a Dios el objetivo se ha logrado donde llegando a un diálogo ellos desalojaron el lugar y de hecho ahora pues de esta manera nosotros podemos trasladarles esta información gracias gracias a las personas conectadas recibiendo la información nos encontramos precisamente en la cabecera departamental de Chimaltenango en la cabecera departamental de Chimaltenango nos encontramos precisamente en jurisdicción de Buenavista kilómetro 56 de la ruta interamericana llevándoles a ustedes esta información de cómo el pueblo ha salido a la ruta para aplaudir y de hecho pues expresarse ante las autoridades incompetentes podríamos mencionar porque no hicieron su trabajo su trabajo como se debería se había llegado a un diálogo a un acuerdo en el cual se iban a hacer las cosas pasivamente más sin embargo al momento de de ellos retirarse del lugar a eso del mediodía pues ellos actuaron de una manera incorrecta pero gracias a Dios hasta el momento se ha logrado y ahora sí según tenemos información preliminar ellos cedieron porque la gente cayó a ese lugar ya con gasolina dispuestos a quemar y a destruir todo lo que está en ese lugar precisamente con todo lo que era la fuerza armada del ejército y de la policía nacional civil y de eso mismo a la actuación al accionar de los ciudadanos ellos cedieron y de esta manera desalojaron el lugar y de esta forma podemos hoy en este momento ver la forma en que ellos se han retirado muchas gracias a cada uno de ustedes de esta manera vamos a a finalizar ya este en vivo siga usted a través de lo que es las diferentes cámaras distribuidas en lo que es esta caminata donde se ha alejado por supuesto lo que es el ejército y la policía nacional civil buenas tardes gracias por estar con nosotros y por seguir nuestras diferentes plataformas les agradecemos a cada uno de ustedes gracias